Información es al área de la comunicación, hay mucha información, pero no sale interpretada. Mezclamos la frivolidad, el rejuvenecimiento, ¿sabes? Vaginal, la gente se piensa que es un planteamiento anal, o sea, tienen un lío en la cabeza y lo ven como hago frívolos, y aquí vamos a hablar de salud. Hay falta de tiempo cuando al ginecólogo, cuando al ginecólogo enseguida pasa allí, te descubren, psicología, ya sabes, no te da tiempo a consultarle cosas, molestan, no te preocupan, no te preguntan por sus molestias, si tienes escozor, y con cosas que parecen que son como un poco más íntimas. Y fijaos en esto, que esto es muy importante. Ha aumentado la esperanza de vida, que podemos llegar a vivir hasta 85 años, 86, y va creciendo, pero la menopausia sigue estando en el mismo punto, es decir, entre los 45 y los 55 años. ¿Qué quiere decir? Que va a haber 30 años, como mínimo, en el que no somos fértiles, y acusamos la pérdida de estrógenos, con todas las consecuencias fisiológicas, anatómicas, y eso contigo. Entonces, o ponemos remedio a esto, o realmente vamos a ser unas desgraciadas. La menopausia es el cese de la menstruación, es que estás 12 meses sin regla, y dice que ya eres una mujer menopáusica. La causa que me hace es la caída de los estrógenos, por mucho que la hipófisis quiera que tu ovario forme estrógenos, no lo haces. También puede haber menopausias precoces. Antes de los 40 años, imaginaos qué puede significar tenerla tan pronto y empezar a perder una serie de funciones, de características, tu fisiología cambia tan joven. A veces es espontánea, a veces es iatrogénica, aquí por fármacos, por quimioterapia, te produce la mamá, por cirugía que te han ido a los ovarios, a veces de manera desconocida. Entonces vamos a mantener pausa, pero también de otros momentos vitales. Cuando los estrógenos decaen, cuando van cayendo, que va a ser algo progresivo a lo largo también de esa menopausia, va a haber unos cambios anatómicos que voy a centrar a nivel genital, no voy a hablar de osteoporosis ni cosas de esas. Va a haber una atrofia, una disminución de la esticidad de la pared vaginal, una disminución de la lubricación vaginal, una atrofia también de la parte urológica, uretra y alenaños, porque en el embrión se originan de lo mismo. Los dos son epiterios, y los dos epiterios responden también a veces los estrógenos, y cuando falten los estrógenos, involucionan. Hay una atrofia también de los epiterios y un adelgazamiento de los labios mayores. Y hay un cambio en la respuesta sexual. Cuesta más excitarse, cuesta más llegar al orgasmo, son orgasmos menos intensos, menor número, descenso en la tensión muscular, la capacidad de contraerse, de seguir el juego al varón, y hay una menor capacidad de elección del filtro de eso. Todo esto, si le sumas a que también la carencia hormonal hace que tus, psicológicamente, no estés igual, que tengas canciones de humor, y encima te ves como que vas envejeciendo, es como si no me digas que ya está todo pescado, mentido, ya solo lo que me queda es ir pues abajo, ya que la mujer psicológicamente también esté tocada y que tengamos que trabajar esta faceta. También caen los andrógenos, que los andrógenos no son malos siempre, los andrógenos son necesarios porque son los que nos dan la libido, el tono vital, la fuerza muscular. Y también hay una carencia de andrógenos que se ve cuando ponemos un bloqueante de andrógenos en una... Gracias.